Hola, muy buenas tardes, pues estamos aquí con nuestra líder Gaby Molina y el día de hoy Gaby vamos a hablar sobre el Omega para los niños porque sabemos que es básico, es indispensable en su crecimiento y tú eres un vivo ejemplo con tu niño. ¿Nos puedes platicar? Claro que sí, ¿cómo están? Adela, buenas tardes. El Omega 3 es un nutriente que forma parte de las células de nuestro cuerpo, de absolutamente todas. De hecho, es un nutriente tan importante que en la leche materna se encuentran presentes los ácidos que componen el Omega 3, el DHA y el EPA. Así de importante es que están presentes en la leche que alimentan a los bebés. ¿Por qué está presente? Porque eso nutre el cerebro de los bebés. De hecho, una gran parte de nuestro cerebro debería de estar hecho de aceite Omega 3. ¿Qué pasa cuando no lo consumimos? Resulta que entonces tiene Omega 6 y entonces no cumple la función, no tienes ni la memoria, ni la concentración, ni las conexiones neuronales, ni los neurotransmisores se comunican como deben comunicarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir para los niños? Los niños con problemas de conducta, con problemas de ansiedad, con problemas neuronales como el autismo, especialmente se van a ver beneficiados de consumir altas dosis de Omega 3, la que acaba de sacar Oriflame en suspensión, porque antes tenía las cápsulas, nada más que muchos niños no se pueden tomar las cápsulas. La suspensión es una cucharadita, tiene 1.4 gramos de Omega. Idealmente debería estar consumiendo entre 2.5 y 4 gramos de Omega al día. Entonces, dos cucharaditas al día de la suspensión de Oriflame, tú te vas a dar cuenta cómo hace maravillas en tu hijo o en tu hija. Cuando mi hijo tenía 4 o 5 años, no me acuerdo, lo veíamos con mucha ansiedad por comer azúcar, se chupaba la manga, se chupaba la camisa. En cuanto le empezamos a dar el Omega, pero inmediatamente, a las dos semanas, nos dimos cuenta que ya no se chupaba nada. Y al mes, ya no nos pedía dulces después de la comida cada 15 minutos. Entonces, es increíble la diferencia en su comportamiento, en su actitud. Ya tiene 9 años, está súper sano, va súper bien en la escuela, no ha vuelto a chuparse nada, y la verdad es que esa lección que tenía por los dulces ya desapareció por completo. Entonces, tú no le das a tu niño Omega 3, le está faltando ese nutriente en el desarrollo de su cerebro, que es la edad más importante porque es cuando está creciendo. ¿Y hay una edad mínima, Gaby, para que lo pueda? Antes del año, lo ideal es que su Omega sea a través de la leche materna. Perfecto, muchas gracias, Gaby, como siempre, por esta valiosa información. Con mucho gusto, Bela. Adiós.